Los precios de los productos se han venido hacia abajo. Obviamente esta es una situación que está imperando en el país completo. Nosotros lo que vamos a hacer es precisamente tratar de que recursos federales bajen para poder ver de qué manera se puede solucionar los conflictos que tienen ahorita los productores en cuanto al precio de sus productos. Entonces sí es importante tener en consideración que si entre más producimos vamos a tener con un valor agregado precisamente al producto. Vamos a tener un crecimiento de nuestros ingresos. De esa manera poder ver que si no nada más sea una cadena productiva sino también una cadena de comercio donde pueda el productor tratar de dejar su producción y poder lograr venderla a un buen precio.